We belong to the earth, doesn't belong to us But I'm very relaxed, it's not that I'm not looking for looking for what I'm going to put I'm going to put it and I'm going to put it I think that the moda, I interpret it or I do an importance that is the same There are things that you see and are very good for others And then you put it and they're not your moda I think that the good of the moda, in my case, what I think is To interpret my moda, what I'm going to put on and that I'm going to be fine No, 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 no Jamás me fijé que las pulseras tengan los mismos colores que tenía la pollera Hacerme esta trenza, que me la hice así nomás, me desperté y salí, no, ninguna importancia La justa, según el ánimo también Si es una fiesta, me gusta prepararme la ropa para la fiesta No hacer combinaciones extrañas, tal vez juguetear con algún accesorio, un reloj, un pañuelo, una corbata, un anillo, un traba corbata Pero después, lo demás, tranquilo, convencional. Hoy elegí comodidad, una camisa, un jean, zapatillas, una americana, una chaqueta y no más, no mucho más.